hola vamos a presentar la nueva linterna de extract vale esta que tenemos aquí la de 26 de 1600 lumens que mi compañero y pesca sub el hoy me ha enviado para que la ola presente en el canal de acuerdo vamos a abrir la caja y pasamos directamente al unboxing y os muestro la linterna vamos a ello pues como decía esta es la linterna que quiero presentar vale con sus accesorios que este es el cargador que me ha mandado también junto con la linterna el cargador para la pila de la batería de estar una batería de litio de 26.500 miliamperios como vais a ver ahora vamos a abrir la caja la linterna es como la que ya presente anteriormente hace unos meses en el canal como se ve aquí de 26 de 1600 lúmenes con el potenciómetro el pulsador pero con una particularidad vale nosotros anteriormente con la linterna teníamos que dejar pulsado pulsar y se encendía pulsaba otra vez se volvía a encender con otra intensidad pulsamos otra vez se encendía con otra intensidad que iba cambiando las intensidades de acuerdo y tenemos que dejar dos segundos pulsado para que se volviese a apagar el led rojo decía que la batería estaba muy baja el led verde decía que la batería estaba a niveles del 50 o más de 50 al 100% ahora tenemos el mismo led verde o rojo pero sólo se enciende con una pulsación os voy a enseñar la baja la batería de litio que usa vale 5200 miliamperios original de estar y como os dije 26.650 vale y 3,6 voltios tiene más o menos más de 500 ciclos de vida pues esta es la batería la ponemos con el polo positivo hacia arriba cerramos siempre cuidado que la tórica no coja ningún pellizco tenerla siempre bien con un poquito de spray de silicona para que esté bien bien cerrada y particularidad esa linterna una pulsación veis y se enciende y una pulsación y se apaga entonces es mucho más cómoda porque nosotros dejamos pulsado let en verde que está al 100% y se enciende vale soltamos y se apaga pulsamos se enciende soltamos y se apaga vais a verla aquí se enciende se apaga se enciende se apaga ahí va se enciende y se apaga entonces podemos bajar vamos a un boquete a una cueva vemos miramos se enciende no queremos seguir apuntando al pez soltamos y se apaga por lo tanto nunca sé que se quedaría prendida nunca se quedaría encendida vale damos un golpe accidental tampoco pasa nada como veis había que pulsar a fondo que es muy fácil porque el pulsador es es muy suave veis se enciende y se apaga creo que esta linterna pues va a dar mucho que hablar por su comodidad que tenemos para poner el cordón de hecho viene aquí el cordón en el paquete también por si quiere ponérselo viene con su como he enseñado con su cargador para la batería y yo pues le he hecho una funda de neopreno se la podéis hacer muy fácilmente para proteger un poquito la linterna vale la linterna viene perfecta este es otro tipo de linterna en la otra estar de la de 06 como veis también es muy buena pero esta es que es como veis mucho mayor mucha más potencia esta es de 900 lúmenes y esta es de 1600 lúmenes entonces claro la diferencia es bastante bastante notoria os repito simplemente pulsar y se enciende suelta y se apaga pulsa se enciende suelta y se apaga la linterna pulsa y se enciende suelta y se apaga bueno esto lo que quería mostraros sobre la linterna si queréis ahora os voy a voy a apagar la luz y vais a ver más o menos cómo enfocar la linterna vale venga hasta ahora bueno pues ya estoy aquí vais a ver ahora sin luz como cómo funcionará la linterna de acuerdo podemos hacer aquí en la mesa para que veáis el halo y beige la luminosidad de esta linterna aquí tenéis la otra la de 06 veis que también tiene cierta luminosidad pero esta que está aquí la cubre veis la cubre por completo ahora vamos a hacer una prueba para que lo veáis en la pared la proyección en la pared de la linterna dame un segundo que lo vemos pues vais a ver la proyección de la linterna en la pared vale aquí tenéis la de 26 de 1600 lúmenes fogonazo ahí tenéis la intensidad de la luz suelto y se apaga y esta es la otra la de 06 vale la de 900 lúmenes a la misma distancia también tiene su fogonazo pero es más corta ahora veamos a encender esta que está al lado y vais a ver vale aquí tengo las dos la deben 06 está aquí y esta es la de 26 veis como se superpone encima y la oculta es mucho más potente evidentemente vale aquí tenéis la de 26 y la de 06 de 06 de 26 vamos por una al lado del otro y veis como ésta vale es mayor y más blanco el halo da más luminosidad y está un poquito más cortita porque tiene 900 lúmenes pues espero que os haya gustado el vídeo vamos a hacer la luz aquí vemos en esta foto la potencia real de esta linterna veáis una oportunidad de adquirir esta linterna porque tiene muy buenas prestaciones y es un pepino de linterna como decimos aquí un pepino le damos enciende soltamos apaga le se enciende soltamos se apaga la otra yo ahora tengo tuneada para que haya un retroceso con el muelle hacia atrás con un elástico es un poco más tedioso no es nada incómodo pero bueno esto es simplemente pulsar y quitar pulsar y quitar pues aquí tenéis la linterna de 26 de 1600 lúmenes estar podéis preguntarme abajo en el cajón de preguntas aquí en el canal y os estaré encantado de daros el contacto del compañero que las distribuye aquí en españa y espero que os haya gustado el vídeo darle a like y compartir nos vemos un saludo